Hoy nos toca trabajar, hay batallas que ganar, y nos piden caminar, voluntad, voluntad, al sonido del clarín, de sus pasos aludir, jóvenes, jóvenes, eleve. Cristo es nuestro caminar, y es avanzar, almas hay que rescatar, sin vacilar. Con leyes, con leyes, que me ven, los soldados de Satan, derrotados quedarán, sin recorrer, no me mostrar, voluntad, voluntad, la humanidad lo vestir, adelante lo seguí, jóvenes, jóvenes, eleve. Cristo es nuestro caminar, y es avanzar, almas hay que rescatar, sin vacilar. ¡Gracias! 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 Gracias.